La música ha tenido su información La ópera era así, la cantaba gente fuerte Se oía en la escuadra, pero nadie la bailaba Ríe payaso, aunque estés triste ríe ¿Qué va? Yo le vengo el caquetín ¿Qué va? Y me quedo con el cha-cha-cha ¿Qué va? Yo le vengo el caquetín Al payaso y a la risa yo le vengo el caquetín Al payaso y a la risa yo le vengo el caquetín ¿Qué va? Yo le vengo el caquetín ¿Qué va? Y me quedo con el cha-cha-cha ¿Qué va? Yo le vengo el caquetín ¿Qué va? Y me quedo con el cha-cha-cha ¿Qué va? Yo le vengo el caquetín ¿Qué va? Y me quedo con el cha-cha-cha ¿Qué va? Y me quedo con el cha-cha-cha-cha ¿Qué va? Yo le vengo el caquetín Al payaso y a la risa yo le vengo el caquetín Al payaso y a la risa yo le vengo el caquetín